¡Seguimos con el noticioso! Llegó el momento de presentar a Radiografía de Sancudo. ¿Te refieres a mi amiga Calaverica Rodríguez? La Calaverica Rodríguez. ¿Pero por qué le dices Radiografía de Sancudo? Porque es bien flaquita, bien flaquita y es abusiva. Hay que pasar dos veces para verla. Vamos a ver, buenas noches. ¿Cómo están mis clases? Un aplauso para la portada. ¿Dónde están mis sombras lobos? ¿Dónde están mis cómics? ¿Dónde están mis chukis? Ustedes no saben mi secuencia. Lo que ha gustado me han escrito de todas partes del mundo. Desde Transilvania. Me han escrito del país de nunca jamás. Gárgame. ¡Sí, buenísimo! ¡No saben! ¡Chochera! De todas maneras. Los monstruos del Lago Negro, de la Laguna Negra. ¡Buenísimo! Todos están viendo la secuencia. ¡Estamos dándola ahora! ¡Eso me dé sus aplausos vistaces! ¡El golpe Israel! ¡Aplausos! ¡El golpe Israel! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos! Venimos ahora con Carabélico Espectáculo. Atiendan. Esto es para ustedes, los hombres. Hoy día programa para los hombres, nocheras. Porque no hay duda, chicos. Tranquilo, tranquilo, hermano. Tranquilo. Ay, me duele. Espérate, espérate. Un conejo, un conejo, un conejo. Ay, ya salió el conejo. Sin necesidad. Bueno, chicos, atiendan. No hay duda que en este verano las chicas se han propuesto a estar regias así como yo. Ay, se han comido el gimnasio haciendo ejercicio. ¡Harto ejercicio! ¡Cállate, loco! Ay, tú me amas con esa cara de lo feroz, este niño. Bueno, ya cállate la boca. ¡Chochera! ¡Aquí tú vigilante! 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 Bueno, como les dije, las chicas estaban regias con un bronceado perfecto. Por eso Frankie ha ido en busca de la Miss Colita del Noticioso. Así que Frankie, vamos a ver a dónde se ha ido la nota, Frankie. ¡Hola, Tripa Seca! ¡Ja, ja, ja! Hoy estamos en el Acuapar buscando a la colita más rica del Perú. ¿Dónde está la colita más rica? ¡Ah, madre! ¿Cómo estás, amiga? Muy bien. Muy bien. ¿Qué te sale acá hoy? ¿Qué haces tú acá? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Linda Mejía. ¿Tú te consideras la colita más rica del Perú? ¡Por supuesto! ¡Mira! ¡A ver! ¡Vala con... ¡Que soy la más rica! ¡La más rica! ¡Mamita! ¡Uy! ¡Te salió competencia! ¡Madre! ¡Parece que te salió competencia, amiga! ¡Oye! ¡Esta semana solita! ¿Cuál es tu nombre? ¡Tu nombre! ¡Vela, mi amor! ¡Vela! ¿Usted dice que son la colita más linda del Perú? ¡Por supuesto que yo, obviamente! ¡Perú! ¡A favor, yo! ¡Mírame! 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 ¡Vamos entonces al concurso! ¡Vamos, chicas! ¡Cala América! ¡Acá seguimos buscando la colita más rica del Perú! ¡Muchas! ¿Ustedes han visto la colita más rica? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! Amiguita, ¿cómo estás? Estamos buscando la mejor colita del Perú. ¡Yo soy la mejor colita de este Perú! ¿Tú te la llevas, entonces? ¡Me la llevo! ¡Eh, eh, eh! Disculpa, por favor, disculpa. A ver, mamita, ¿qué fue dices? ¡Soy la mejor colita! ¡Ay, por favor! ¡Miren esto, pues! ¡Ay, la colita! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú paciencia! ¡Y así! ¡No, mamita! ¡Que hay lateral! ¡Lateral! ¡Ya no se pelee! ¡Vamos al concurso! ¡Claro! ¡Seguimos buscando la colita más rica del Perú! ¿Dónde habrá colita por acá? ¿Qué? ¡Tú! ¡Claro! ¡Te zumba! ¡Claro! ¡Me zumba todo! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Estos son lo que estamos buscando! ¡Amiga! ¡Estamos en el concurso! ¡La colita más linda, más rica del Perú! ¿Tú te la llevas? ¡Obvio! ¡De todas maneras! ¡Porque yo soy cuerito fino! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Pero acá hay otra colita también! ¡Amiga! ¿Te gustaría participar de la colita más linda del Perú? ¡Por supuesto! ¡Pero acá! ¡Hala! ¡Pero acá ya dice que es mejor! ¿Qué te parece? ¡No! ¡Para nada! ¡No es competencia! ¡Cachete con cachete! ¡Y baila! ¡Cachete con cachete! ¡Ajá! ¡Vamos al concurso, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, caminando! ¡Oye, tú no puedes! ¡Vamos, chicas! ¡Ay! ¡El ventilador! ¡Este niño! ¡Te he dicho que me quites el ventilador! ¡Chocera! Y aparte que estoy molesta. ¡Estoy molesta! ¡De todas maneras, corazón divino! ¿Dónde sacó esta chuchumeca, Frankie? ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, hermana! ¡Tienen una dudosa reputación! ¡No, no me gustan! ¡Definitivamente no me gustan! ¡Se me parecen conocidas! ¡No sé! ¡Las he visto en alguna parte! ¡Chocera! ¿Ustedes las han visto alguna vez? ¡Sí! ¡Dime, Javier! ¿Quién te gusta? ¡Nunca! ¿Te gustó alguna de esas chicas? ¡Sí! ¡Está lindo! ¡Está bien! ¿Y esa pero la conoces? ¿Y a ti, Patrick? ¡Ah! ¿Te gustó yo? ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Loco! ¡Me puse roja! ¡Loco! ¿Te gusta alguna? ¡La Paula! ¿Te gusta bien el cotorrete? ¡Está rico! ¡Está rico! ¡Está rico! ¡A Israel! ¡Israel, a ver! ¿A ti qué te gusta, Bruxelles? ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Y eso que no la conocían! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya las hemos conocido las candidatas, pero no las hemos visto desfilar. O sea, ¿por qué? Porque todo no es cara bonita, hay que tener una personalidad, y hay que saber desfilar así como yo, que fui mis amistades joyeras. ¡Un aplauso para la portátil! ¡Aquí, la polenta! ¡Aquí, la polenta! ¡Vo, mío! ¡Aquí, la polenta! ¡Aquí, la polenta! ¡Aquí, la polenta! ¡Así, se desfila! ¡Por eso ahora Frankie va con nuestras chicas! ¡Vamos, Frankie, con un desfile de infarto! ¡Que no se les caerá la paga! ¡Vamos, Frankie! Aquí empezamos el concurso Pero vamos a verle el otro rostro Chica, voltee por favor Un aplauso para... Voltea ¿Cómo te llamas? Linda Mejía Linda Mejía ¿Qué tal batán? Vaya viendo los mañucones para escoger a la mejora ¡Pas su diablo! Linda Una de las engreías del trono Una de las más criadas ¡Un aplauso para Linda! Ahora sí Tranquila Yo te voy a gobernar Por favor ¿Cómo te llamas mi amor? Vela ¡Un aplauso para Vela! A ver Vela Demuestra porque eres la mejor colista de Perú ¿Era pasarela es tuya? ¡Hala! A esa vela yo le pongo a mi mechita ¡Pas su madre! Los mañucos Están enturbiando Están enturbiando el agua ¡Aplauso para Vela! ¡Karen! ¿Tú eres la mava de la colista de Perú? ¡Por supuesto! ¡Pas su madre! ¡Pas su madre! ¡Pas su madre! ¡Están bien bronceadita! ¡Pas su madre! ¡Pas su madre! ¡Pas su madre! ¿Ya hicieron el tune de sacuando los gigantos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Aplauso para Karen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú eres la más brava? ¡Maribel! 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 ¡Tienes luchada! ¡A ver, Maribel, demuestra! ¡Ahí está chiquita! ¡Chiquita, pero poderosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto, mi amor, lo dudas! ¡A ver, vamos a ver! ¡Adelante, Paulita, con tu pasarela! ¡A ver, a ver! ¡Ay, la mierda! ¡Pas su madre! ¡Qué tal el paletón de Donofrio! ¡Pas su madre! ¡Uy, chicas, no le cayó la llave! ¡Ella es Kimberly, ¿no? ¡Sí, Kimberly, su! ¡A ver, la paz! ¡Pas su madre! ¡Toma, chocos! ¡Cuidado que están esturbiando el agua! ¡A ver! ¡Pas su madre! ¡Qué tal mujer! ¡Ese es mujer y no lo que tengo en la casa! ¡Mi querido mañuco manuelero! ¡Hoy día con su aplauso! ¡Ustedes van a elegir a la mejor! ¡Ay, ustedes vieron esto! ¡Ese desfile! ¡Qué es eso, chocera! ¡Qué es eso! ¡Ya me van a decir qué es! ¡Eso es desfile! ¡Eso es desfile! ¡Qué es eso, chocera! ¡No saben nada! ¡Qué picona, amigas! ¡Qué picosa! ¡Con ese cuerpo que tengo yo! ¡Vamos! Lo siento, chicos, pero yo creo que todo es post-picto. Yo no veo nada natural, chochera. Ya hoy en día tú no sabes cuándo me tengo que mentira. Los naturales tú lo encuentras en este puerto. Caribeño con el niño. Bueno, ¿quieres saber quién ganó? ¿Quieres saber, chochera? Bueno, adelante Franky con la nota, mi amor. Bien, amigos, ya estamos listos para elegir a la mejor colista del Perú. Se aplaude a la mejor, ya saben. Por si acaso soy yo. Vamos, chicos, con su aplauso a la mejor. El aplauso para Kimberly. ¡A la cuna! ¡El aplauso para Paula! ¿La gente le gusta chocolate? ¡El aplauso para Maribel! ¡El aplauso para Karen! ¡El aplauso para Vela! ¡Hay que verla, verla, verla! ¡El aplauso para Linda! No se ha escuchado bien, por si acaso. Así que vamos nuevamente, pero aplaudan bien fuerte. A la que para ustedes es la mejor. ¿Listos? A ver, vamos a ver. ¡El aplauso para Linda! ¡El aplauso para Linda! ¡Hay que verla, hay que verla bien! ¡El aplauso para Karen! ¡El aplauso para Maribel! ¡Parece el lobo, lobo, parece! ¡El aplauso para Paula! ¡El aplauso para Kimberley! ¡Vamos a preguntarle a Marcos, acá nuestro amigo! ¡Una Paula, paso adelante! ¡Y Linda! ¡Y Linda! ¡Adelante, quita de la pasarela! ¡Vean bien, chicos! ¡Aprecen bien las curvas! ¡Los huecos, los baches! ¡Y amigos, aquí gracias a la Academia de Natación de Aquapark, vamos a elegir entonces a la mejor colita. ¡El aplauso para Linda! ¡Se me ha tocado un café con leche! ¡El aplauso para Paula! ¡Ganadora absoluta, primer lugar, Paula! Bueno, la ganadora se ha echado a ganadora a todo este mes gratis acá en el Club Aquapark. ¿Y en segundo lugar? El mismo premio, todo este mes gratis acá en Aquapark. ¡Para mí, Marcos, para mí! ¡Ay, no! ¡A la oficina! ¡Gracias para América! ¡Ganó chicos, ganó esta chica Paula! ¡Muy guapa! La verdad que mereció ganar porque tiene todo puesto en su sitio. Aunque yo creo, chochera, que si hubiera estado baili, se la hubiera visto un poco. ¿De qué te rías, loco? Si la baili es regia, la chica del tiempo es bella. Tiene unas piernazas. ¡Cállese la boca! Bueno, qué... Bueno, cállese. ¡Oh, qué chochera! A ver, ¿quién fue el que cogió a Paula? ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Ve, loco, ve para acá! ¡Ay, Dios! ¿Pero es a Paula, amistad? Sí, sí, sí. Te mereces un beso mío. Ah, está bien, está bien. ¡Está bien, está bien! ¡Ay, loco! ¿Me querés llevar eso también, pues? No, 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 pues... No, tú eres muy choro. ¡Báñate, ve a bañar! ¡Ve a bañarte, loco! Bueno, amigos, esto fue el Miss Colita del Noticioso. Espero que a los bañosones les haya gustado. Pero ese cuerpo se tiene que ir a otro sitio. ¡A un concurso de belleza! ¡Bien! ¡No, hermano! Ahí no califico con esta cuerpa, ¿no? ¡No! ¡Tampoco a mis playas! ¡No, tampoco a mis playas! ¡Tú papas, vienes! ¡A tu papas, vienes! ¡A tu papas, vienes! ¡A tu papas, vienes! ¡A tu papas, vienes! ¡A la cochera! ¡Vienes! ¡Cállate, loco! ¡Vienes! 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 ¡Bien! ¡Guapo y de semana para todo! ¡Vamos de rigor! ¡Vamos! Me parece haber visto caras conocidas en ese Miss Colita. ¿Caras conocidas? No, carotas. Y le faltó un poquito de maquillaje a esas carotas. ¿A qué carotas te refieres? No has visto, pues, tremendo, queque. Vamos, una pausa, ya regresamos con el noticio. ¡Más adelante! Todo sobre el pase de Rinaldo cruzado al New World Soul Boy. Siempre al estilo de Tito y Lalo en su bloque deportivo. ¡Ya! ¡Ya, ya regresamos!